hola chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a mi canal yo soy antoni y aquí la cosa hoy va de cómo crear dos tres cuatro cinco seis cócteles de manera simultánea maestro música por favor procedemos antes que nada a poner dos vasos en frente nuestra de diferente altura y también voy a poner una coctelera vale entonces estas alturas que me quieren decir antes que nada tenemos que elegir con qué técnica y con qué manera queremos trabajar los cócteles evidentemente si vamos a trabajar el jigger con botellas sin metal pur actuaremos de una forma y si trabajamos botella con el metal pur actuaremos de otra estamos hablando de cambiar el sistema clásico al sistema americano vamos a trabajar con el sistema americano o sea con el metal pur porque evidentemente es más complicado y lo que me interesa es transmitirte conceptos que necesites ayuda y por eso yo voy a empujar todo mi conocimiento hacia ti para que tú también puedas hacer que tus clientes finalmente cuando sean más que uno puedan brindar todos juntos que los cócteles fríos le lleguen fríos los templados le lleguen templados y los calientes le lleguen calientes vamos a crear un par de pautas para ver de qué forma empezar a trabajar estos cócteles entonces imaginamos que aquí tenemos un cóctel con vodka sumo de naranja y aquí tenemos un cóctel con vodka y campari que tienen estos dos cócteles en común la vodka entonces la regla número uno que vamos a seguir es que cada ingrediente cada licor cada destilado cada jarabe cada sumo cada cosa que vamos a coger la vamos a tener que tocar una sola vez ok entonces si voy a poner la vodka aquí automáticamente también entrará acá en este caso si tenemos sólo dos ingredientes será un cóctel build ambos vodka naranja vodka campari entonces al ser un cóctel bill puedo trabajarlo de la misma forma ahora que hay que tener en cuenta si trabajo desde la altura hasta un sitio más bajo podría ser unos light pero si trabajo desde una altura baja hasta una altura más alta tendré que hacer un bounce qué diferencia tenemos entre slide y bounce cuando hacemos un bounce por ejemplo va a bolsutri for bounce wanchotri for la diferencia es que si hago un bounce el líquido separará y entonces volverá a salir ahí perderemos un poquito de tiempo y por eso es importante que cuando llegamos al for al número cuatro o como quieras contar vuelvas a empezar a empezar a contar desde el número uno si hacemos un slide el líquido no separará entonces si hago va a bolsutri for o uno dos tres cuatro cuando hago los light empezaré a contar desde el show desde el 2 por ejemplo 1 2 3 4 2 3 4 si hago el bounce será 1 2 2 3 4 1 2 3 4 volvemos a poner el hielo y entonces hemos dicho que por ahora vas a tener en cuenta que trabajarás lo que vas a tocar una sola vez segunda cosa que vamos a tener en cuenta es que las alturas nos obligan a trabajar de una forma o de otra bounce o slide esto trabajando el jigger no lo tendría en cuenta simplemente iría echar el primer producto en todos los cócteles una sola vez ahora imaginámonos que este cóctel en lugar de tener vodka y sumo de naranja tenga dos ingredientes más y esto solo tenga dos ingredientes que significa van a entrar herramientas que me van a ralentizar en qué sentido tengo que echar en la coctelera cuatro o cinco ingredientes de lo cual uno el vodka luego tendré que quitar el hielo poner un hielo nuevo agitar colar servir y mientras tanto si ya he puesto el vodka tanto aquí como aquí aquí se iniciará un proceso de dilución que al tardar mucho tiempo será una dilución excesiva que es la que no quiero aportar entonces de esta forma si tuviese que hacer un coctel con vodka 3 ingredientes más y aquí vodka y campari haré de esta forma bubble 2 3 4 5 1 2 3 4 5 simplemente enfriaré el vaso pondré los ingredientes sin hielo cuando acabaré aquí agitaré y iré a servir el cóctel aquí simplemente echaré el hielo entonces me quedaré con un cóctel preparado en este caso porque es una técnica build dos ingredientes sin hielo y por último simplemente iré a echar el hielo importante que el vaso sea frío para respetar un poco las temperaturas a nivel de mise en place yo tengo el vaso aquí tuve que saltar aquí esto podría llegar a ser un poco incómodo entonces podría haber creado la mise en place de esta forma y así mismo en lugar de hacer un bounce hubiese hecho unos light pero ten en cuenta que puedes llegar a trabajar hasta 5 6 10 15 20 cócteles todos juntos entonces yo siempre trabajaré la herramienta de trabajo para desarrollar el cóctel a la izquierda y el vaso donde iré a servir a la derecha porque porque cuando tengo 20 cócteles la copa de hurricán esta copa me recordará qué cóctel tengo aquí dentro porque porque en el menú tengo varios cócteles entonces esta copa podría ir una piña colada podría ir un sex on the beach podría ir un campari orange automáticamente los vasos harán de recordatorio por lo que tengo que servir finalmente y la herramienta de trabajo me indicará que a la derecha tengo el respetivo vaso esta es mi forma de trabajarlo más rápida tú podrías hasta desarrollar tu propia forma entonces vamos a poner en práctica lo que hemos visto ahora mismo con un calling order de dos de tres cócteles con una técnica shake and strain hablamos de agitar con hielo para servir sin hielo una técnica build que construimos en el mismo vaso y una técnica shake que agitamos con hielo para ir a colarlo en un vaso de long drink podría ser un sex on the beach podría ser un negroni y podría ser un white lady venga va perfecto entonces hemos creado la mise en plaza white lady jean cuatro sumo de limón sex on the beach en este caso haremos sumo de naranja sumo de arandano granadina vodka licor de molocotón e negroni jean campari vermutrojo tenemos aquí el white lady aquí el sex on the beach y aquí el negroni importante los ingredientes que tenemos en común realmente es solo uno hablamos del jean del white lady con el jean del negroni podré hacer dos cosas la primera es mandar el negroni a este lado de tal forma que puedo trabajar los slide y los bounce o podré mandar el white lady aquí como te dije el vaso y la coctelera me recuerdan automáticamente que estoy haciendo personalmente me gustaba más la primera forma que hemos visto que es esta importante vamos a tocar los ingredientes una sola vez entonces en este caso el negroni vamos a quitar el hielo lo dejamos frío empezamos a trabajar el campari y el vermutrojo en partes iguales hablando de una onza una onza tres centilitros tres centilitros solo los tengo aquí perfecto ahora entraré con el jean que me hará unos light a la parte derecha importante tengo dos manos tengo que trabajar siempre las dos manos entonces como tenemos también el triple sec que vamos a trabajar en media onza o sea 1,5 centilitros y el jean que trabajaremos en una onza y media 5 centilitros tendremos que entrar automáticamente en por aquí para luego hacer unos slide porque desde arriba hacia abajo podemos hacer slide hacia la izquierda y poner una onza y ya tenemos la parte alcohólica del white lady completa la parte alcohólica del negroni completa que sólo tendremos que ponerle el hielo y podemos irnos al sex on the beach con su respetiva parte alcohólica hemos dicho sumo de arándano sumo de naranja vodka y licor de melocotón trabajo dos manos cojo la vodka y licor de melocotón echaré tres cuartos de onza y un y un cuarto hablamos de 2,5 y 3.75 ahora mismo tengo la parte alcohólica completa en todos los cócteles me voy a dedicar a trabajar los zumos empecé desde el alcohol me voy a los zumos podrán llegar los jarabes los premix los bitter en el orden un poco que tú quieras entonces voy a eliminar antes que nada la parte cítrica del white lady hablamos de una onza 3 centilitros de sumo de limón y ahora entraremos con el sex on the beach con el sumo de naranja y el sumo de arándano que trabajaremos en una onza y media en partes iguales para llegar a las tres onzas total de sumos tres onzas hablamos de tres seis nueve centilitros listo ya tenemos todos los ingredientes ahora tenemos que proceder a agitar y enfriar de donde empiezo empezaré de él que no tiene hielo porque porque así no tendré mientras trabajo los demás problemas de dilución fuera hielo fuera agua cierro y procedo a quitar entraré con una doble colada y aquí tenemos el white lady listo seguiré con el sex on the beach como ya el vaso está bien frío y aportó agua pongo un hielo nuevo si quiero trabajar una técnica shake and mix o simplemente cambiar el hielo en la coctelera si quiero trabajar una técnica shake cierro el sistema de las medidas es matemático bajita y procederé a poner el hielo en el negroni y ahora mismo tengo todos los cócteles al mismo nivel en qué sentido están casi terminados pero falta una cosa la decoración entonces de golpe procederé a decorarlos todos en el sex on the beach un poquito de hielo picado que me ayudará a hacer que la granadina se quede por arriba negroni entra una rodaja de naranja sex on the beach también una rodajita de naranja junto a una seresita maraschino y el white lady un twist de lima posa a vaso y aquí tenemos negroni white lady sex on the beach ahora imagínate que dentro de la comanda hubiese también un café una cerveza y otra cosa todo lo caliente lo frío y lo templado tiene que salir al mismo tiempo en su temperatura ahora mismo no sé cuánto he tardado en explicarte esto pero realmente la preparación de todo esto podría rondar entre dos minutos y medio y tres minutos respetando todas sus temperaturas así que rebobina el vídeo míralo todas las veces que quieras y si realmente quieres que te se llame bartender tu primera preocupación será que la gente pueda brindar todo junta que sean dos o diez señores muchas gracias muchas gracias 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 comenta comparte suscríbete y hasta luego maestro música por favor chau chau